nuevo código procesal penal de la república dominicana este es el código procesal penal de la república dominicana vamos a hacer hincapié en el día de hoy de la inhibición y la recusación cuáles son los artículos claves de la inhibición y la recusación de sobre todo en especial de jueces también de fiscales cuáles son los motivos de la inhibición y de la inmediato pasamos al artículo de verdad 70 78 relativo a la a la inhibición o sin antes recordarte suscribirte al canal darle like y compartir los comentarios motivos de inhibición y recusación artículo 78 código procesal penal república dominicana los jueces pueden inhibirse o ser acusados por las partes en razón de ser cónyuges conviviente o pariente dentro del cuarto grado de consaguinidad o por adopción o segundo de afinidad de alguna de las partes o de su representante legal o convencional será credor deudor o garante de él su cónyuge o conviviente en alguna de las partes salvo cuando lo sea de las entidades sector público o las instituciones bancarias financieras o aseguradoras en todo caso la inhibición o recusación sólo son procedentes cuando el crédito o garantía conste en un documento público o privado reconocido con fecha cierta anterior al inicio del procedimiento de que se trate tener personalmente su cónyuge o conviviente o sus parientes dentro de los grados expresados en el ordinal 1 procedimiento pendiente con alguna de las partes o haberlo tenido dentro de los dos años precedentes si el procedimiento ha sido civil y dentro de los cinco años si ha sido penal no constituye motivo de inhibición y recusación la demanda o querella que no sean anteriores al proceso penal que se conoce tener o conservar interés personal en la causa por tratarse de sus negocios o de las personas mencionadas en el ordinal 1 ser contratante donatario empleador o socio de alguna de las partes haber intervenido con anterioridad a cualquier título o en otra función o calidad o en otra instancia en relación a la misma haber emitido opinión o consejo sobre el procedimiento particular de que se trata y que conste por escrito por cualquier medio lícito de registro tener amistad que se manifieste por gran familiaridad o frecuencia de trato con una cualesquiera de las personas e intervinientes tener enemistad odio resentimiento que resulte de hechos conocidos con una o cualquiera de las partes e intervinientes cualquier otra causa fundada de motivos graves que afecten su imparcialidad o independencia artículo 79 cuál es el trámite 12 de la inhibición el juez que se inhiba debe remitir las actuaciones por resolución fundada a quien deba reemplazar una vez recibida este toma conocimiento de la causa de manera inmediata y dispone el trámite a seguir si estima que la inhibición no tiene fundamento remite antecedentes a la corte de apelación correspondiente el incidente es resuelto sin más trámites si se trata de un tribunal colegiado el juez que se inhiba es reemplazado por otro conforme lo dispone la ley de organización judicial forma de la recusación la recusación de un juez debe indicar los motivos que se fundan o los elementos de prueba pertinente durante la audiencia la recusación se presenta oralmente bajo las mismas condiciones de admisibilidad de las presentaciones escritas y deja constancia de sus motivos en el acto plazo de la recusación la recusación debe presentarse dentro de los tres días de conocerse los motivos y de obtenerse los elementos de prueba que le sirven de fundamento cuando la recusación se plantea respecto de los jueces que deban conocer el juicio rige el artículo 305 artículo 82 trámite de la recusación si el juez objeto de la recusación la admite procede conforme al mismo trámite de la inhibición en caso contrario debe remitir el escrito de recusación y su informe a la corte de apelación correspondiente o si el juez integra un tribunal colegiado solicita el examen de la recusación a los restantes miembros del tribunal si se estima necesario el tribunal o la corte fija audiencia para recibir las pruebas e informar a las partes el tribunal competente resuelve el incidente dentro de los tres días sin que su decisión esté sujeta a recurso alguno hasta aquí el tema de la recusación de la inhibición a la luz del código procesal penal de la república dominicana hasta una próxima la luz del código procesal penal de la recusación